Nos encontramos aquí en el bus de 3M, en el CES 2013, y mientras íbamos caminando vimos algo que nos llamó la atención. Y si se fijan, si lo miran así, no tiene nada de especial, un iPad Mini, para todos lo han visto. Lo interesante de este producto no es el iPad Mini, es el cover que tiene puesto. El Screen Protector que tiene puesto, que no sé si lo puedan notar en el video, pero sí tiene uno puesto. Si se fijan, la brillantez de la pantalla no se ve afectada, los colores se ven completamente naturales. O sea, nadie dice que esto tiene un protector puesto. Ahora, ¿qué es lo mejor de este protector? Elimina las huellas de los dedos, las huellas digitales. Esas molestas huellas digitales que a todos nos sacan desde el tiempo cuando estamos usando nuestros Touch Devices. A todos nos encanta tocar, pero nos molesta la huella. Así que, este producto lo que se encarga es de hacer que las huellas digitales en la pantalla vayan desvaneciendo. Ellos tienen un video de prueba aquí, donde muestran que en aproximadamente 20 minutos, las huellas no desaparecen por completo, pero sí se minimizan y se desvanecen, como pueden ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!